Espectacular Una voz que enamora Que pone sentimiento Y que mejor Con esa voz que enamora Ella es Mari, Mari, Mari Fiel Lo bailas tú Yo lo soy yo Para el Perú entero Seguimos bailando Con estas hermosas canciones Aquí está Pa' que querida Y gozando pues Nuevamente los pasos me conducen A esta cantina donde la vida no vale nada La misma mesa Son los mismos amigos Quiero tomar Para poder olvidarlo Hoy quiero tomar Para poder olvidarlo Dos más Dos cervezas más Dos más Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarlo Hoy tomo para olvidarlo Aquí el ingrato Tu amor Con el sentimiento Con el sentimiento más puro y sincero Yo te canto de corazón Tan miga, amar y fiel Para los seres que me dieron la vida Para ti papá Y rodeo con Dori Y para mis hermanos Con mucho cariño y amor Nuevamente los pasos me conducen Nuevamente los pasos me conducen Quiero tomar Quiero tomar Para poder olvidarlo Para poder olvidarlo Aquí el ingrato Aquí el ingrato Amor Hoy tomo para olvidarlo Hoy tomo para olvidarlo Aquí el ingrato Amor Pero salud Con los buenos amigos Ahí está Wes Para la promoción Ojalá Con una cervecita Vamos a brindar Dos más Dos cervezas Más Dos más Dos cervezas Más Hoy tomo para olvidarlo Aquí el ingrato Amor Hoy tomo para olvidarlo Aquí el ingrato Amor Ay que bonito Con la garantía De RGS Más 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 Y seguimos llegando a los pueblos santinos Arriba, arriba que viva nuestro cusco Más Pero que baile, que baile nuestros hermanos lindos del Valle ¡Vamos a bailar y vamos a gozar! ¡Vamos a bailar y vamos a gozar con los giles internacionales! ¡Y 100% originales! ¡Para ti, para ti Perú! ¡Ese zapateadito! ¡Arriba, arriba! ¡Cómo mueve la cinturita chiquita! ¡Y tomamos la cervecita pues! ¡Para brindar, para brindar buenos éxitos! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están ellas? ¡Llegas un grito! ¡Y no va ayer! ¡Ay, meny! ¡Para brindar, para brindar! ¡Para brindar, para brindar! ¡Para brindar, para brindar! Gracias por ver el video